MOLICOTE A TURBO Señor mecánico, después de cambiar el aceite sintético o semisintético del motor, agregue molicote a turbo para prolongar la vida de los metales de biela y bancada. También cuidará las levas y el turbocompresor si lo tuviera. Estos componentes están sometidos a grandes esfuerzos dadas las relaciones de compresión actuales, altos regímenes y temperaturas de funcionamiento. De esta forma, estará dándole una gran seguridad de uso a su cliente. MOLICOTE A TURBO